ClipFlip es la aplicación para smartphones que te paga por tus videos tutoriales. Hey que onda amigos de YouTube como están aquí con ustedes Mokiesa1313 trayéndoles un nuevo video y esta vez desde lo más nuevo que ha salido de parte de la compañía Apple señores ha salido lo que es la iPad 3 hoy fue el keynote o la conferencia de prensa de los nuevos productos que estaban anunciando Apple y como ya nos tienen acostumbrados sacan cada cierto tiempo del año tienen conferencias de productos nuevos ya sea para la iPad, para el iPhone, para las MacBooks, todo el montón de productos que ellos ofrecen esta vez le tocó a la actualización que hacen cada año de lo que es la iPad y hoy salió señores lo que es la iPad 3 entre comillas porque no la llamaron iPad 3 sino que la llamaron la nueva iPad yo creo que lo que están haciendo es como tratando ya de quitar esa tendencia de estarle poniendo números y simplemente llamarlas iPad, llamarlos iPhones o llamarlas iMac si ustedes ya se han dado cuenta no hay iMac 1, no hay iMac 2, iMac 3 ni nada de eso lo mismo con las MacBook Airs entonces creo que quieren hacer esa tendencia de quitarle ya lo que son los números señores entonces este salió hoy, estuvo más o menos yo no quedé tan impresionado ya que me vino a parecer como la mismo que pasó cuando salió iPhone 4 y hace poco el año pasado a finales del año pasado que salió iPhone 4S no todo el mundo quedó emocionado no todo el mundo le gustó lo que sacaron ya que simplemente fue ponerle tres cositas más para que fuera un poquito mejor pero no es ni un proyecto nuevo ni tampoco es este un diseño innovador eso bueno señores una de las cosas que trajo esta vez lo que es la iPad 3 creo que una de las cosas que más me impresionó fue lo que es este el retina display señores hoy pues finalmente lo pusieron y creo que esta va a ser una de las cualidades más fuertes una de las cosas que más va a traer a la gente el que ya hayan puesto la retina display ya que están señores los números que han dicho las características es simplemente impresionante este están hablando de aproximadamente o creo que de 2048 por 1536 píxeles señores y si todos aquellos que no entiendan que se trata de eso te voy a dar un ejemplo tiene 3.1 millones de píxeles tampoco entiendes tiene más de un millón de píxeles de lo que es tu televisión en alta definición si así mismo como lo estás oyendo 3.1 millones de píxeles señores la verdad que eso va a ser puta más que alta definición más que 1080p va a ser súper excelente yo creo que es una manera este fantástica de orgasmear nuestras vistas ya que va a estar buenísimo imagínate un millón de píxeles más que tu televisión alta definición o sea que eso es para que todos nos volvamos loco creo que en eso si la hicieron es una edición muy buena ya que la pantalla o la calidad de la imagen de la ipad dejaba un poquito de que desear comparándolo con sus otros productos la cual es la macbook air y la imac entonces este creo que es una buena característica una buena adición que han hecho a lo que es este producto otra cosa que viene señores es el nuevo procesador quad core a 5x todo mundo pensaba que iba a salir una 6 pero parece que todavía no están ellos listos para sacar eso al mercado como que no quieren tirar todo de una vez no nos quieren dejar ir todo el paquete de un solo sino que poco a poco nos van ofreciendo cosas de a poquito voy a sacar un procesador a 5 x lo cual viene a ser como también un iphone 4 un iphone 4s un procesador o una versión un poquito más mejorada lo cual siempre sigue siendo bueno señores este los números que estaban hablando en la conferencia de prensa eran buenísimos los las capacidades de velocidades que va a poder manejar este procesador va a ser excelentes señores y pues buenísimos de por si el navegador era bueno este todas las aplicaciones corrían este decentemente a la manera que ya nos tiene acostumbrado a por pero con este procesador va a ser más más rápido señores todo lo que estemos haciendo otra cosa que viene señores punto digamos número 3 una nueva cámara trasera de 5 megapíxeles eso para mí miren señores ya 5 megapíxeles no 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 mames 5 megapíxeles ya no me impresiona ya no me emociona tanto pero creo que ellos consideran que es suficiente a la misma vez este tiene su razón ellos en lo que hacen ya que señores nadie anda con una ipad en la calle tomando fotografías eso por eso creo que no es tan necesario que tenga una calidad de fotos tan pero te que tan alta ya que éste no estamos hablando ni de un portátil móvil en el cual podemos andar lo donde quiera que andemos ni tampoco estamos hablando de una cámara fotográfica pero 5 megapíxeles es decente pero hubiera querido yo que fuera aproximadamente de 8 para arriba otra cosa que tiene es que ya ahora es capaz de grabar en 720p eso sí es excelente señores ya que la calidad de la del vídeo de la ipad era malísimo este creo que está teniendo una persona como digamos yo que tengo un iphone que tengo un ipod touch que tengo una imac y que todos estos dispositivos pueden hacer grabar vídeos este la verdad que era decepcionante ver la calidad de imagen de vídeo que tenía lo que era la ipad ahora si ya puede grabar en alta definición lo cual es muy bueno y este espero que se nos permita a nosotros ajustar en qué calidad grabar y no sea como es el iphone ahora que grabe en 1080p pero nos absorbe demasiada memoria y quisiera yo que pudiéramos elegir si grabar en 1080p o en 720p ya que eso nos permitiría poder ahorrar memoria y no verlos obligados a usar mucha memoria para grabar un vídeo son la cámara nueva señores 5 megapíxeles otra cosa que ya viene señores que aquí al menos en los eeuu este según lo que le entendí ya puede va a venir este disponible para usar con la red 4g y la red lte conexión que son las que ofrecen digamos las compañías que tienen los derechos de exclusividad en eeuu los cuales son ver aison y 80 en ti suena bien porque estás hablando de unas velocidades este muy buenas a según lo que nos dice a nosotros el consumidor de que esas redes 4g y lte son bastante rápidas este el problema es que solamente vienen para aquellas ipads que compre este con no sólo con wifi sino que use un plan mensual de poder tener internet por una de estas dos compañías en aquel tiempo se le llamaba este ipad 3g ahora no se llama 3g se me imagino que le van a decir el ipad 4g o el ipad lte pero se entiende muy bien que estamos hablando aquellas personas que van a pagar a una compañía de celular un servicio mensual para poder acceder al internet mientras estén fuera de una red de wifi suena excelente señores pero el problema es este y yo se lo voy a decir por este por experiencia propia porque vivo en los eeuu la red de at&t no aguanta señores la de at&t está eliminando todos los contratos que tenía de internet ilimitado en los planes de teléfono entonces at&t no aguanta que una persona use internet ilimitado pase de 23 gigas de uso mensual at&t todavía no tiene la capacidad para poder manejar una red 4g ni una red lte a pesar de que ellos digan eso pero señores at&t su infraestructura sus redes de internet y todo eso todavía no dan la talla eso que quiere decir que el ipad es capaz de poder usar todo ese tipo de redes pero las compañías no están listas o sea la demanda tal que tienen ellos tantos gente que usa el servicio de ellos saturan tanto que las velocidades que ellos nos ofrecen o nos prometen no son capaces de traerlas a nosotros se los digo por experiencia propia porque en el iphone cuando tú pasas digamos 2 gigas mensuales o tienes un plan de 3 gigas cuando ya está llegando al límite de esa velocidad te le bajan la velocidad a tu internet para que tú no te pases ya que estamos saturando el sistema o estamos usando demasiado producto de datos entonces este es bueno que traiga esa capacidad pero lo malo es que las compañías no aguantan ellos claro que siempre te van a decir que sí pero para que pagues pero tenemos ese pequeño problema esperemos que ellos traten de solucionar ese problema porque están muy pero que muy mal otra cosa buena que puede traer digamos de la que se habló en la keynote que trae batería va a durar lo mismo que dura la ipad 2 entonces ustedes dirán pues entonces que trae de bueno si trae bueno porque ahora trae un procesador más fuerte ahora grabe en alta definición ahora va a disque a aceptar 4g y lt entonces ha agregado características que éste usan más batería entonces ellos al menos se tomaron se enfocaron en hacer que la batería durará lo mismo yo creo que es una adición muy buena ya que el problema de la batería siempre es algo que todos nosotros tenemos como prioridad no queremos quedarnos sin batería en medio de alguna proyecto especial o algún tipo de cosas que estemos haciendo en la ipad y como último les diría que está disponible en marzo 16 señores va a costar lo mismo precios que tenía lo que era la ipad 2 creo que 499 la de 16 599 la de 32 y 699 la de 64 gigs entonces la verdad que mantienen los precios yo creo que ya este apple tiene esa tendencia de mantener los precios lo único que pasa que las otras ipad empiezan a bajar ahorita no más ya salga esta ipad 3 o la nueva ipad a la venta la ipad 2 va a bajar aproximadamente 100 dólares en lo que es el website de apple entonces esté muy bueno diría yo esté un poco de baja de precios y a todos aquellos que se van a comprar el producto nuevo no van a tener que pagar dinero extra de lo que pagaron por su ipad 2 entonces señores eso fue este lo general de lo que se habló se habló también del nuevo apple tv lo cual creo que es un poco más en secundario ya que todos estábamos pendientes de lo que era la ipad 3 se habló de siri siri todavía no viene en español señores vienen japoneses o todos aquellos japoneses que están viendo este vídeo por favor alegrense de su comentario aquí abajo y pongo una manito para arriba yo no sé cómo madres japoneses van a ver mi vídeo porque no hablan el español pero dijeron que viene en japonés y no sé qué otro idioma lo cual creo que es algo decepcionante para nosotros ya que nosotros hablamos el idioma español vamos a hablar un poquito de las cosas que faltó que estábamos todos esperando y que nunca se dio señores faltó que la cámara frontal le arreglarán la calidad sigue siendo el mismo estilo la misma cosa yo creo que es decepcionante porque un nuevo producto que sacó apple fue face time y yo creo que es una cosa que a todos nosotros nos encanta y que usted sabe que la cámara frontal de la ipad es malísima y esas hacer face time es bastante feo es como que esté viendo un televisor de los años 80 entonces creo que en ese aspecto fallaron hubieran sacado este una cámara un poco de mejor calidad a la hora de hacer face time porque esa es la manera en la que lo usamos no usamos la cámara de atrás otra cosa que creo que falló es que no le pusieron siri a ipad señores escuchen esto ya siri y todo el mundo pensábamos que lo iban a empezar a integrar en todos sus productos ya lo tenemos en el iphone creo que todavía no está disculpen si me equivoco en el ipod touch tampoco va ya estuvo ya se anunciaron que no va a estar en la ipad tampoco está en la imac y o sea la verdad que yo creo que ya necesitamos que siri se ha sacado para todos los que son dispositivos apples otra cosa que falló señor y creo que era la que más esperaba yo y la verdad que eso lo que sí me decepcionó muchísimo muchísimo que yo pensé que iban a sacar una ipad que te iba iba a traer una aplicación incluida que nos iba a ayudar a la hora de nosotros echaron nuestras chelas que al día siguiente nos quitara la goma la resaca la cruda todo eso señores yo eso es lo único que esperaba que sacar a la nueva ipad no se dio pero bueno ni modo seguiremos sufriendo todos aquellos que disfrutamos nuestras chelas los fines de semana ni modo señores ustedes si estaban esperando lo mismo vamos a tener que hablar con cómo se llama este loco tim cook o con el nuevo gerente general de apple que por favor tome eso en cuenta para su propia versión el año que viene soy bueno amigos este gracias por haber visto este vídeo esto es un pequeño repaso bueno ni tan pequeño porque llevamos como 10 15 minutos hablándole un poco de lo nuevo que ha salido con la nueva ipad 3 señores espero que por favor si ustedes pueden aportar con algún tipo de información que me faltó lo dejen en el comentario de abajo este de pongan ahí si se la van a comprar o no yo por lo general no creo que la compre este el único motivo porque la podría comprar y lo cual lo dudo es para para motivos de mostrarles vídeos a ustedes pero para uso personal creo que no este creo que si tengo un iphone tengo un ipod touch tengo una imac mi esposa tiene una laptop porque una ipad viene a ser innecesaria para nosotros en lo que es nuestro hogar pero de por sí el producto es bueno está bien que mantenga los mismos precios y que nos agreguen un par de cositas extras buenas creo que el primer lugar de todo lo nuevo que ha salido señores el retina display lo necesitamos vamos a ver netflix en alta definición vamos a ver los vídeos en youtube en muy excelente calidad y todas las aplicaciones van a correr pero buenísimas señores bueno ya no los molesto espero que les haya gustado este vídeo un poco de información acuérdense no soy geek no soy guru no soy profesional en lo que es hablar un poco de tecnología pero tratamos de traerle nuestra propia opinión y explicarnos en la mejor manera que lo podemos hacer nos vemos amigos cuídense será hasta la próxima si te gustó el vídeo pues regálame una manito para arriba ya que con eso ayudas a que mucha gente me conozca nos vemos amigos deja tu comentario deja cualquier duda que tengas o digo si la vas a comprar y qué cosas te decepcionaron de la nueva ipad pero no la ipad 3 o sea es la nueva ipad será hasta la próxima amigos vaya